30 años ya bastante del programa que inició acá justamente en nuestra capital que luego se fue instalando en otras provincias hasta convertirse en un programa nacional así que bueno, un orgullo de que San Salvador sea un ejemplo de estas experiencias donde los estudiantes trabajan en conjunto con sus alumnos analizan su entorno, su alrededor y ven que pueden transformar, que pueden cambiar desde la mirada joven, desde la mirada adolescente y bueno, por supuesto atendiendo también a ciertas problemáticas que tenemos hoy en día ¿Cuáles son los colegios que participan? Bueno, tenemos una gran variedad de colegios, es más, hasta hace unos minutos todavía me seguían escribiendo profes de que se habían enterado tarde de que bueno, si podían participar si no es hoy en los próximos encuentros así que acá tenemos las puertas abiertas por supuesto son todos colegios de la ciudad capital, sí, tanto de la zona céntrica como de lo que es Alto Comedero está participando también de Huayco, muy cercano al Consejo Deliberante el bachillerato 16, el bachillerato número 33 de Reyes que también está un poco distante pero también está presente así que bueno, de todos los sectores, de todos los barrios están participando los colegios, estamos muy contentos y bueno, esperando también a los profes que bueno, esto es un trabajo en conjunto estamos muy contentos porque cada año esto despierta más el interés de los chicos pero sobre todo de las instituciones y los docentes que son los que en definitiva aprovechan y utilizan este Consejo Deliberante Estudiantil para enseñar, para dar ese paso a la práctica no solamente la democracia teórica, sino que puedan ser parte elaborar proyectos, debatir y entender el funcionamiento de las instituciones hay que tomar en cuenta que si ya pueden votar desde los 18 años ¿por qué no darles la posibilidad también de cierto tipo de participación dentro de las instituciones? ¿Un mensaje para los chicos que van a estar participando? Bueno, que aprovechen, los chicos que iniciaron los años anteriores empezaron con cierto resquemor, como pensando que por ahí era un trabajo práctico algo obligatorio y hoy en día están muy contentos y hasta agradecidos con este tipo de actividad que le dieron los docentes también a través de lo que es la Secretaría de Gobierno y fundamentalmente a través del Consejo Deliberante para ser parte, entender que hay que involucrarse y que la solución, uno es parte de la solución, no siempre parte del problema y que la juventud es el presente, no el futuro Que es una alegría, un instituto que cumple 30 años donde hoy más de 30 colegios van a estar participando, un gran número de estudiantes haciendo democracia, básicamente aprendiendo sobre las instituciones compartiendo sus inquietudes, creo que es fundamental así que agradecer por supuesto a la Secretaría de Gobierno al doctor Gastón Millón, a todo el equipo de la Coordinación de Juventud del municipio y al equipo del Consejo Deliberante particularmente a la Secretaría Parlamentaria que los acompaña a lo largo de todo el proceso explicando cómo es justamente el reglamento cómo es el funcionamiento, cómo se debate cómo se respeta las opiniones de cada uno y cómo se buscan los consensos necesarios así que esperando por supuesto las iniciativas nosotros una vez que termine el Consejo Deliberante Estudiantil recibimos los proyectos, ingresan y toman estado parlamentario como si fueran iniciativas presentadas por cualquier concejal y son debatidas en las distintas comisiones donde se analiza su factibilidad técnica y jurídica y se emiten las ordenanzas, las declaraciones o las resoluciones correspondientes la verdad que el año pasado hemos podido aprobar más de 10 iniciativas que surgieron del Consejo Deliberante Estudiantil y que por supuesto vamos a tratar en este nuevo año ¿Algún consejo para los chicos que recién están empezando en este debate? Bueno, que de alguna manera se escuchen que compartan las opiniones que busquen los consensos que sus inquietudes las plasmen porque realmente son muy importantes la juventud tiene esa frescura que nos permite ver las cosas de distinta manera que quizás uno no las ve de esa forma entonces realmente son aportes importantes para que podamos desarrollar la actividad y desde ya esto básicamente que convivan en un ámbito democrático en un ámbito republicano que es lo que buscamos incentivar a través del Consejo Deliberante Estudiantil